Hola a todos Escuchen bien, ok Todas las personas quienes suscriben Y dejan comentarios Voy a estar Escogiendo dos personas Al final del mes de marzo Y les voy a regalar 500 pesos A esas dos personas Ok, recuerde Suscribir, dejar comentario Y Dar like, ok Hola a todos Soy Mino ¿Cómo están? Estoy bien Hoy es sábado Y son las 11 de la mañana Me levanté tarde Estaba viendo YouTube Descansando en mi cama Pero tengo mucha hambre ya Entonces Lo que estaba pensando Es Voy a comer algo Pero Para escoger Que voy a comer Voy a hacer un misión Chistoso Lo que voy a hacer Es Marcar a cualquier número Un número X Y preguntarles Hola Hola, ¿cómo están? Soy Mino Y ¿Qué debo de comer? Así nada más Les voy a preguntar Ya Voy a ver ¿Qué es lo que? O sea Voy a ver ¿Cómo van a reaccionar? A esa pregunta Ok, bueno Empecemos Nunca he hecho esto Ha cambiado O se encuentra Temporalmente Suspendido Ah Bueno, este número No existe A ver Intentemos otro número A ver No, no existe Tampoco A ver A ver Vamos a pensar La llamada se cobrará Al terminar Los tonos siguientes Mira, este número Si existe Pero Está apagado O algo así Número que usted Marcó Ha cambiado O se encuentra Temporalmente Suspendido ¿Por qué soy tan malo? A ver Otra vez Temporalmente Suspendido Ay Dios Está muy difícil Encontrar un número Que está activo Un número X ¿No? Está disponible O se encuentra Fuera del área Número que usted Marcó No existe O se encuentra Temporalmente Suspendido Ay Dios Mente Suspendido Listo Contéstame Contéstame Por primera vez Por favor Por primera vez No Hola, hola Hola, ¿cómo estás? Bien, bien ¿Qué nos va? Este Oye, este Mira, una pregunta Tengo una pregunta Para ti ¿Quién habla? Sale, este ¿Qué debo de comer hoy? ¿Quién habla? Perdón ¿Me puedes ayudar Con esta pregunta? ¿Qué ¿Qué debo de comer hoy? Ay, el culpo Está equivocado Ah Ok Ay, qué pena No manches Ahí está Vamos Contéstame Segunda llamada A ver si me contesto A ver si me contesto A ver si me contesto Alguien Por favor Bueno Hola, hola Hola, hola ¿Cómo estás? ¿Quién desea hablar? Oye, una pregunta Oye ¿Me puedes recomendar una comida? Por favor ¿Quién desea hablar? Una comida ¿Me puedes decir una comida? ¿Quién desea hablar? Por favor Hace una comida nada más Todos preguntan ¿Con quién? Ay Ay, no puede ser Bueno Es normal eso, ¿no? Ok Les voy a decir Que estoy haciendo Una encuesta Así, X Y pues Que me recomiende Una comida, ¿no? Sí, mejor Para que no Piensen que Soy tan Raro Ahí está Vamos Vamos Contéstame Hola, hola Buena Buen Buen día Hola, disculpa Estoy haciendo Una encuesta Nada más Este ¿Me puedes ayudar A escoger Una comida Por favor? Ajá Una comida Así, X ¿Me puedes decir Una comida? Una comida ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Así, así Una comida O sea, puede ser Tacos Pizza Amorguesa X Tacos Tacos Muy bien Bueno, muchas gracias Adiós Bueno, ya comí los tacos Misión Complete Bueno, la siguiente misión también va a ser muy divertido Y Si ustedes tienen alguna idea Algún misión chistoso o divertido Me pueden dejar por el comentario Y yo, como siempre les digo Yo leo todos los comentarios Entonces Eso me ayudaría mucho Cualquier misión Bueno Escríbeme por comentario ¿Ok? Adiós Suscribir Like Comentario Gracias 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 Adiós 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 Adiós